Buenos días, aquí estamos con el grupo de Yo Tiraría por aquí y vamos a empezar la ruta hoy hacia el Amboto. Vamos a ver qué tal. Bueno, hoy nos disponemos a subir al Amboto, vamos a subir la ruta clásica por las Hallas y luego vamos a volver por la cresta hasta el Goym y bajaremos por la canal Herbosa Diagonal al Collado de Polpol y a ver si se va la niebla y podemos ver el paisaje, que es lo que dice la predicción. Así que nada, sudad un ratillo. Bueno, aquí estamos en las Campas de Polpol, ahora nos vamos a dirigir hasta el Collado de Sabalandí. Bueno acabamos de dejar la niebla abajo. Estamos cerca de los 1000 metros en el camino que va de Polpol a Sabalandí y aquí ya podemos ver la cima de la moto y un poco por detrás podemos ir a subir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a diem. ¡Muchas locas! Este está chupado. Bueno, esta es la zona donde hay que hacer varias trepadas. Aquí está el otro pasito de trepada. ¡Gracias! Bueno, ya nos estamos acercando a la cima, eh. Queda muy poquito. Vamos allá. ¡Ay coño que me coño! A las doce menos cuarto, tres horas. Tres horitas. Tres horitas. ¿Se oído o se me oído un tren? No. ¡Ah! Me siga. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final hemos decidido bajar por el Camino de las Hallas porque por la cresta hasta el El Goy se iba a hacer un poquito largo. Y bueno, pues aunque hace calor, pero hace una brisilla agradable. Y ahí vemos ya el santuario de Urquiola. Bueno, ya estamos casi casi en Urquiola. Hemos dejado la pista porque es un poco rollo ir por la pista. Y nos hemos metido por el Prado. Y en 5 minutos estamos en el parque. Ha sido una excursión muy chula. Muy espectacular. Bueno, aquí está el grupo de... Yo tiraría por aquí. Ah, sí. Yo me llamo Chemi. Esta chica se llama... ¿Cómo te llamas? Muy buena la improvisación. ¿Has de ti tu nombre? Raquel. Raquel. Sí, Raquel. 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 Raquel.